mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal el día de hoy el presidente andrés manuel lópez obrador vamos a iniciar la semana vamos a tener poco tiempo porque salimos a washington el día de hoy el presidente por medio de las 10 y media de la mañana y tenemos que irnos antes de modo que comenzamos como todos los lunes la zona es parte de los asentamientos de esta cultura por lo que es imposible pensar que no se encontrarían restos de esta civilización y posteriormente lo importante es el acompañamiento arqueológico para poder recuperar este material el presidente le afirma el compromiso de trabajar en conjunto con el gobierno del presidente Biden privilegiando el bienestar de ambos pueblos en la próxima reunión se tocarán temas económicos, migratorios y de seguridad durante su visita en Washington el presidente rendirá homenaje al presidente Franklin D. Roosevelt y a Martin Luther King en sus respectivos monumentos ambos personajes siempre trataron con respeto a México sobre la investigación en torno al expresidente Peña Nieto el presidente reitera que su gobierno actuará con transparencia y también señala que su administración no persigue a nadie lo anterior en el marco de la reciente investigación de la Fiscalía General de la República por sus siglas FGR en contra de Enrique Peña Nieto derivado de la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera el presidente confirma que hasta el 15 de julio continuará el beneficio a los consumidores del 100% en el IEPS para las gasolinas y diésel también se confirmó que el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo alcanzó 95.52 dólares finalmente el presidente reconoce que su gobierno cometió un error al publicar un tuit sobre la presunta investigación en contra del líder nacional del PRI Alejandro Moreno señala que este mensaje fue eliminado y es la Fiscalía de Campeche la que lleva este caso vamos primero con pero lo que hay que pensar es en el bienestar de todos los estadounidenses y de todos los mexicanos lo que conviene a la mayoría de la gente y lo que conviene a las naciones cómo salir de la crisis cómo enfrentar la inflación para eso es el gobierno no para estar viendo qué va a decir Junco aquí otros personajes bueno ya nos vamos a ver aquí de regreso el jueves pendiente ya estás informado no olvides darle like a este video comparte y suscríbete a Escucha Diario la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos gracias